Vamos a platicar, bueno, ¿qué dicen los números, no? ¿Cómo estás? Sí, sí, muy bien, muchas gracias. Bienvenida, mi amiga. Gracias, gracias. Pues el 2018, ya ahora sí que ya huele a 2018 en esta Navidad, ¿verdad? Ya estamos al fin del año, yo a nada de darles la bienvenida al 2018. Y el 2018, pues mira, trae sus altibajos, ¿no? Sí es un año de mucha intuición. Sí trae como mucho aprendizaje desde el punto de vista de que si sumamos todo el día, o sea, todo el año, perdón, va a ser 2018, nos da 11. Y sí es un año de mucha maestría, de mucha enseñanza, mucho aprendizaje. Y habrá personas que igual no suben a la parte del número 11. Subo porque vamos desde números básicos, ¿no? Desde el 1, 2, hasta llegar al 11, que es un número maestro. El número 11 es el número por excelencia de la intuición. Es esta parte en donde nos podemos ir hacia arriba y crear, ¿sí? O hacia abajo y destruir. ¡Órale! Entonces, ¿qué es lo que les sugiero? Obviamente yo nunca estoy a favor de estar metiendo miedo, ni estar creando psicosis, ni mucho menos, pero sí es importante que estemos desde la conciencia diciendo, ¿sabes qué? Necesitas respirar. Es un año para respirar, para hacer realmente contacto con tu ser interior. ¿Ok? Ok. ¿Para qué necesitas respirar? Para hacer eso y relajarte y poder seguir y escuchar tu intuición. Esa vocecita interior que te dice, hazlo, o esa vocecita interior que te dice, no lo hagas ni le metas por aquí, ¿no? Entonces, es un año de alianzas en las que una, si ya estás casado, ya tienes una alianza, una asociación, es un año para realmente hacerla mucho más fuerte o... Acabarla. Acabarla. Exacto. ¡Uy, qué fuerte! Ah, pues hay que tomar, entonces es un año de tomar decisiones. Exacto. Fuerte. De tomar decisiones bien claras, de tomar decisiones realmente desde tu interior, desde esta parte de escuchar esa vocecita interior de verdad, cuando te dicen, es que vete por acá, y tú dices, no, 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 mejor por acá, era por allí. ¡Oh! Entonces, es un año por eso precisamente de mucho reconocimiento de tu ser y de tu intuición de escucharte, muchísimo de escucharte, es un año en el que también se te prepara para meditar, ¿no? Se te pide que medites para que obviamente tengas más contacto contigo. Ahora, ¿dependerá de la fecha de nacimiento de cada quien, por ejemplo, también el impacto que traiga el 2018 en cada uno? Sí, definitivo, eso, pues bueno, tu año personal, se calcula sumando tu día de mes con tu mes de año, el mes en que naciste, y obviamente sumándole dos en este caso. A ver, 13 de febrero son... Ajá, es el 13, es uno, cuatro, seis, seis, ajá, y más dos sería ocho. Ocho. Exacto, entonces, esa es tu fecha de nacimiento, entonces tú vas a vivir un año ocho el próximo año, que significa mucho trabajo y mucha cosecha. Entonces, te va a ir muy bien económicamente. ¡Ay, amigas! Amiga, amiga. Entonces, hablo del 2018 de manera general, pero pues definitivamente nosotros sí estamos para hacer nuestra numerología personal. Sí, claro. Y con nuestra numerología personal, pues bueno, como que se aliviana un poquito la parte del año 11 o el año 2, que es el 2010. A ver, yo, mi niña, 2018 más 14. ¿Pero qué mes eres? Tú eres 14 de febrero. Febrero. Tú eres 14 de febrero, cuatro, cinco, seis, siete, igual vas a estar en... Bueno, o sea, avenida, bueno, que valga. Vamos a andar adineradas, mi mamá. Van a andar adineradas y van a estar mucho en la cosecha. Sí, de verdad. Ah, qué buena onda. Sí, o sea, van a tener que sacar sus canastas para recolectar todo lo que sembraron en años pasados. Oye, ¿sabes qué es lo padre de eso? Que, pues supongo, viene con la salud ya por añadidura. Ah, sí, definitivamente. Porque habiendo salud hay mucho trabajo también, ¿no? Exactamente. Hay que conmigo. ¿Cómo nos le buscamos? Sí. El 2018 es alianzas, es trabajar en equipo, es sí pensar en ti, ¿no? Y definitivamente viene mucha abundancia también. Si tú sigues tu intuición, definitivamente te va a ir bien, muy bien en tus negocios, en tus finanzas. Perfecto. Y si queremos saber, ahorita nos estás diciendo así como a grosso modo, ¿no? En general, qué es lo que trae el 2018, pero si la gente que está ahí en casa quiere hacer sus números, sus cuentas contigo personalmente, ¿te encuentran en redes sociales? Me encuentran en redes sociales como Aurora Villamil con número. Ajá. Sí, y bueno, mi Facebook está como Aurora Villamil también. Y obviamente están los estudios de numerología personalizados, estudios para los empresarios, estudios para bebés, cómo le quieres poner el nombre a tu bebé. Yo no lo elijo, pero los papás me van guiando para que obviamente ese bebito o esa persona, esa criatura que acaba de llegar o que viene en camino, tenga un nombre mucho más, pues, aligerado, con menos cargas. Ay, claro. Que si le ponen el de la mamá o el papá o el tío que se murió, o sea, eso no, para nada. No, eso definitivamente no. Entonces, estamos a sus órdenes. Tiene mucha gente a consulta para ver cómo me va a ir precisamente en el próximo año. Entonces, a finales de año, bendito sea Dios, la agenda se llena. Qué bueno. Porque la gente quiere saber cómo viene, ¿no? A nivel personal el año. Y una cosa es saberlo, conocer cómo va a estar el 2018, y otra será cambiar un poco lo que viene, es decir, cambiar nuestra actitud, mejorar. Sí, definitivamente. Es ser tu mejor amigo. ¿Quién es tu mejor amigo? Tú. Esa persona que se refleja en el espejo es la persona que es responsable de tu salud, de tus finanzas, ¿no? Entonces, esto va a ser muchísimo el contexto en el 2018. Y sí, sí es importante que ustedes vayan a usar la consulta. Gracias, Aurora. Ya está listo para ustedes. Ahí está. Vámonos a ver. Gracias, Aurora. Gracias, Aurora. Gracias, Aurora. Gracias.